Es otra manera de cuidar, como estás diciendo, nuestro cuerpo, nuestro ambiente. Y tiene que ver con una feria de alimentos saludables. Entonces buscamos que la gente se acerque a esta posibilidad de acceder a comidas sanas que estén libres de agrotóxicos y de aditivos químicos. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, se va a encontrar con distintos puestos que tienen que ver con feriantes que ellos son los que producen estos alimentos. Por eso también es muy importante darle esta oportunidad. En este momento también que estamos viviendo una situación de una crisis bastante extrema, es muy importante dar esta posibilidad laboral a muchos feriantes que tiene que ver con alimentos principalmente, pero que otros hacen y muestran su producción de, por ejemplo, arte, semillas. ¿Por qué es tan bueno tener el contacto con el productor, con quien elabora estos productos que se ofrecen? Bueno, primeramente porque creo que fomenta la confianza y el camino hacia la soberanía alimentaria, que es un concepto interesante para pensar. Primero, bueno, acorta la cadena de distribución, con lo cual eso también mejora o de algún modo el tema de los precios, por un lado, y el conocer quién produce el alimento y conocer cómo lo hace y esta confianza de decir que está hecho de manera artesanal y está hecho con amor, que a veces es algo que uno cuando va al supermercado eso no... Nadie te lo dice y no lo buscas, pero son cosas... Pensar en la alimentación saludable también tiene que ver con esto. Algo tan común en consumir es la yerba, ¿no? Este elemento que tanto se requiere, que su precio sea congelado. Hablamos de esta yerba tan particular como otros comestibles. Sí, sí, sí. En este caso también mañana se va a poder encontrar yerba orgánica, que viene de Misiones porque es el lugar, digamos, donde se produce, pero está hecho por agricultores familiares y sin fumigar queso y el precio con el que se van a encontrar no es diferente como a veces con lo que uno encuentra en el supermercado, que a veces piensa que este tipo de productos o de alimentos son más caros y no es así. Gracias.